El Hilario 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 El que odia España, el que no, es súper amable, de España, os queremos, adiós, os queremos. Pero bueno, teniendo en cuenta al resto del país, que claro, aquí estamos muy puestos con este tipo de gente, estas cosas tan sutiles que uno te dice y comer, pero bueno, que para que lo... Y ya por lo menos no miro el folio, porque al principio era este rollo de niño aplicado del cole, que es un poco lerdo y por eso tenés que estar 5 horas para hacer un ejercicio de 5 minutos, entonces está siempre, no sé si os fijabais, que leía el discurso o lo que fuera, y luego se paraba y sonreía como un niño pequeño que está esperando que le diga muy bien, muy bien. Caramelo, 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 sí. Hace falta un primer plano de la cara de Juanjo ahora. Así como ahora, ya está así. El trabajo en equipo que hacemos sobre todo es el del consejo, porque luego al final aquí cada uno estamos, menos los que trabajan dibujante con guionista, y en muchos casos también, el dibujante con guionista está en cientos de kilómetros uno al otro, el trabajo en equipo que hacemos es el del consejillo, si no está cada uno en su casa y nos comunicamos aquí por internet y nos vemos una vez al año para la cena. Normalmente nos reunimos cada miércoles a las 10, y entonces lo primero que hacemos es recibir una serie de portadillas, que son propuestas que nos envían los autores sobre temas de actualidad, normalmente es como un chiste con un titular. Y es simplemente ir proponiendo temas, riéndonos y intentando tratarlo de manera bastante natural y sin ningún tipo de presión de lo que puedan decir. De hecho, se proponen muchos chistes, la mayoría no sirven para nada. Y decidimos cada semana, entre todos, el tema que pensamos, que la semana siguiente, cuando salgamos, porque trabajamos con una semana de diferencia, va a estar ahí, todo el mundo va a hablar. Cuanto más se conozca el tema y más hable la gente, mejor. Hemos descubierto que eso funciona mejor. Y esto es bastante, tenía que pasar un poco. Y no, 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 no. Y hablaban de que tenía, había salido una grabación del anterior, el de antes del Bárcenas, del señor S. Mayor. La puerta. Sí, 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 que reconocía que el de Aznar que graba y que sabía cómo estaba todo el tema este. Pues se paría Aznar. Lo que pasa es que a lo mejor si son dos páginas de esto, dos páginas de independentistas más editorial, a lo mejor hay muchas cosas sobre el tema, no sé. Me ha hecho gracia ver al ministro este, al Soria, diciendo en plan, bueno, pues en lugar de decir, bueno, oye, pues que la ley, pues que paguen y tal, lo que tengan que pagar, más bueno, pues esperamos que esto no influya y no afecte a los negocios que tiene en España y tal, igual. Que ya estará el de Volkswagen y dice, no vale, muy bien. Además que la frase literal del coño de Volkswagen nos dijo, le hemos cagado. Le hemos cagado. Yo creo que había lectura de así, le hemos cagado. Lo que más me gusta, pues va a ser un poco típico, pero hacer lo que me gusta, que realmente, o sea, trabajar de lo que a mí me gusta, que me permite también obligarme a estar informado, además. De hecho, te das cuenta de que en conversaciones con los amigos siempre dices, joder, estoy enterado de todo, soy el que más sabe, ¿no? Y dices, ¿por qué? Y es que acabas leyéndote todos los periódicos para encontrar una noticia que poder dibujar, tal, etc. Y la verdad es que, sobre todo estos últimos meses, este último año, el compañerismo y la gente que estoy empezando a conocer o que ya conocía un poco y tal, pero bueno, esta redacción es un sitio súper agradable de trabajar y joder, que es una firma como el jueves, es una entrevista como el jueves y solo eso, solo la cabecera, y decir que puedes estar colaborando en ella ya es suficiente. Yo fui uno de esos niños que a los 7, 8, 9 años devoraba TVOs, que entonces aún no se llamaban cómics, y cuya aspiración en la vida era ser dibujante. A los 14 años me olvidé un poco de la historia, porque tuve que empezar a trabajar. Trabajé en un banco hasta los 23 años, pero vino entonces aquella maravillosa época de la transición española. Digo maravillosa, entre otras cosas, porque hubo una eclosión de revistas satíricas muy grande. De hecho, cuando el jueves aparece en el año 77, hay 6 o 7 revistas en el kiosco, porque había El Papus, Por Favor, Matarratos, Hermano Lobo, La Codorniz… Es decir, había muchas revistas, tuve la oportunidad de dedicarme, y a los 23 años dejé el banco, me puse a dibujar, empecé con colaboraciones en Matarratos, en Por Favor, en La Vanguardia, y en el año 77, un loco maravilloso llamado José Hilario, que había sido el inventor de revistas como Barrabás o Interview, nos propone a Tom, Romeo y a mí hacer el jueves. Y bueno, nosotros los primeros años, pues bregamos bastante con la censura, y hasta los ochenta y pico, bueno, ya era aquello de cada semana, era acudir al, íbamos al juzgado, ¿no? Entonces, cada semana llamabas al departamento jurídico, que había un departamento jurídico, pero no nosotros, yo creo que en general en otras publicaciones, porque en Interview también se… Pero bueno, nosotros estamos todo el día en el juzgado, cada semana prácticamente había números que incluso cogían el staff, y era toda la redacción entera, que era para juzgado, para acabar declarando delante del juez, hubo gente que estuvo en libertad condicional, pero bueno, la sensación era un poco que salíamos de esta, justo también en aquel momento, cuando a los pocos meses de salir nosotros, fue cuando la bomba del Papus, y que fue en septiembre del 77, y al cabo de unos meses, gran parte de la redacción del Papus, se vinieron a jueves, me imagino por desencuentros, también con la dirección, el caso es que se vinieron IVA, vinieron Ventura y Nieto, el GIN, el Oscar, y bueno, un poco el juez en aquel momento creció bastante, y bueno, vino toda una generación de dibujantes que estaba súper aposentada. Aquí siempre hemos tenido como referencia IVA, que era uno de los dibujantes base, sólidos del jueves, él sí era mucho más agresivo, pero mi tipo de humor es más blanco, es más parecido al de José Luis Martín. Mis historietas, a lo largo de todos estos años, ha habido de todo, pero básicamente empezaron con humor sin palabras, entonces claro, eso se basa en situaciones, en mi caso de la seguridad social, pues de medicina que todos conocemos, sin texto, con lo cual da poco pie a problemas ahí, y en cuanto a la actualidad, que también dibujo portadas y esto, mira, se ha dado la circunstancia de que no ha habido problemas. A mí me hizo mucha ilusión la primera portada que hice yo para el jueves, que no es ni mucho menos, o sea, la más relevante ni nada, pero claro, para mí tiene como ese valor especial, además de que no me la esperaba para nada, y hice una portadilla pequeñita, y resulta que al final fue el tema de la semana, vieron que se podía ampliar, y ese lunes de repente vi que resulta que ese dibujo en mí iba a ser la portada del jueves. Era sobre los banqueros, los directores de banco y tal, que se autoasignaban sobre sueldos y jubilaciones doradas y tal, y el chiste era pues un... Tenía el titular debajo, que es una cosa que no suele pasar mucho, porque si no pisaba el chiste, y era pues un banquero, un tío cogiendo un teléfono y diciendo, pues quiero un helicóptero a la salida y un maletín con no sé cuántos millones en billetes pequeños y tal, y entonces un tío diciendo, espera, te han secuestrado el banco, y dices, bueno, no, no, tranquilo, que es el director jubilando, o sea, negociando su jubilación. Era el titular, eran los atracadores, estaban dentro. Quizás no es mi favorita, pero le tengo mucho cariño a una de las primeras portadas de cuando yo estuve en el consejo de redacción, que era una con Albert Rivera de Ciutadans, cuando se dedicaron a pactar con diversos gobiernos. No fue una idea de alguien solo, sino que fue trabajado todo en conjunto y no sé, me gustó, estoy orgulloso de eso, porque fue trabajar todo en equipo, y conseguimos una portada que resultó muy buena y muy elocuente sobre el momento que estábamos viviendo. Bueno, por la que más recordaréis, siempre será la primera portada con la que me estrené, haciendo portadas, que es el sueño de todos los dibujantes del juego, hacer una portada y hacer portadas. Y entonces cuando me tocó la mía, que fue el primer verano del rey, de Felipe VI, que se estrenaba de veraneo y las medusas eran la bandera independentista y la vasca, que le estaban poniendo las penas hechas una mierda. Pues eso, estaba con el independentismo, el rey nada más estrenarse y su verano. Entonces esa portada es la que siempre recordaré, porque la hice yo y porque es el sueño de todos. Hubo una que a mí me hizo muchas gracias personalmente, porque me pareció muy graciosa, que era cuando salió la noticia de que decían que al rey le faltaba un testículo. Y la portada la hizo Guillermo y era como el rey, con los pantalones bajados y salía el mayordomo cogiendo así la picha con los huevos en una bandeja para demostrar que tenían los dos. Me pareció tan ofensiva y a la vez tan elegante, porque en el fondo era bonito, no sé, me hizo mucha gracia, me parecía muy divertida. Yo la que me puso más la piel de gallina, quiero decir, que la ves y dices, madre de Dios, qué brutos somos, era una portada que hicimos de sobrenovatadas en la mili y que ponía al entonces Príncipe Felipe con sus escrotos incendiados y era una portada de Libá y era tan bestia que recuerdo que pensé, pero, pero, ¿qué estamos haciendo? Pero era tan divertida y esa portada la recuerdo con impacto, digamos, pero seguramente deben haber más. La memoria no es muy fuerte, también te lo tengo que decir, pero aquella, aquella, la recuerdo cuando la vi me pareció, me estuve riendo media mañana. A mí me gusta mucho la que hicimos después de la del secuestro del 2007, la de la vejita y tal, que ponía Rectificamos, entonces se veía una florecita y como ahí se veía a los hoy reyes aquello como que acudía. Es una portada que creo que es muy buena como para responder a todo lo que había pasado y lo rectificamos. Y luego hay otra portada que me gusta mucho también, bueno, hay muchas que me gustan, de verdad, o sea, hay días que te levantas más satisfecho, otros días que menos del consejo de redacción, pero en general, claro, siempre elegimos la portada que nos parece mejor, ¿no? Pero hay una que me gusta mucho que es en blanco y negro que es Nos gobierna la mafia, porque creo que esa portada define la época perfectamente de la época que estamos viviendo. Esa portada ya tiene, igual tiene tres o cuatro años, tres años bien, después de Se ha dicho mucho de esto de Nos gobierna la mafia y tal, pero en aquel momento no lo había dicho nadie y bueno, es una escena como del padrino con nuestros principales líderes pueblo, bueno, Rajoy y todo el gobierno y creo que es una portada que se podría ir publicando cada semana prácticamente. ¿Qué hacemos de especial para este número que no hayamos hecho antes? Lo que hicimos fue plantearlo, eso, pues como una historia más o menos con una cierta continuidad que es una gala. Como no podemos hacer una gala en la vida real porque no hay pasta, ¿no? Lo guay sería, ¿no? Darte a hacer una ceremonia con todos los autores, los lectores, tal, pero como no es posible pues decidimos dibujarlo. Es lo que toca, representarlo como es la propia revista, o sea, con tinta. Se trata de una gala en la que invitamos a todos los personajes que han pasado por el jueves, no tan solo los actuales sino todos los que han tenido serie y se han cancelado, se han ido, pero que han formado parte de la historia del jueves. Acuden muchas celebridades con las que habitualmente tratamos, políticos del gobierno, de la oposición, famosetes y gente del mamoneo y entonces... dentro de la gala que se entregan los premios al gilipollas de los dos mil... Bueno, todos los premios referidos a la actualidad. Dentro de la gala sucede algo que durante todo el extra va goteando y al final se descubre que es lo que ocurría. Hay una especie de intento de sabotaje dentro de la gala y al final descubrimos quién es el autor y bueno... Lo bonito de este número es eso, que desde la primera página hasta la última todo hila sobre una historia larga. Todas las series tienen ese hilo y todos los personajes, todos los caracteres de los personajes diferentes, cómo reaccionarían en la gala, los premios, el alcohol, el picoteo... Bueno, yo creo que nos quedó un número bastante divertido y sobre todo hicimos algo que no habíamos hecho nunca porque habíamos en otros extras habíamos mezclado autores dibujando otros personajes, mezclando, haciendo historias... Bueno, esta era una manera... Hemos dado premios dentro de la gala también. Bueno, hemos hecho cosas... Hemos explicado como el lado oscuro de alguno de los autores o de los personajes, anécdotas... Yo creo que ha quedado un número redondito como debía de ser para un número dos mil. ¡Gracias!